Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con el Dr. Max Puig, que usted conoce muy bien, un reputado intelectual académico, que es el presidente del partido Alianza por la Democracia, partido que en estas elecciones participó aliado al partido revolucionario moderno y a la amplia alianza que llevó al triunfo electoral de Luis Abinader y al desplazamiento del poder del partido de la liberación dominicana. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se siente usted? Bueno, muy buenos días. Encantadísimo de compartir contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bien. Bueno, yo tengo que darme el gusto de que usted me dé esa mirada siempre con ojo clínico a la coyuntura política. ¿Cuáles factores concurrieron para que el PLD fuera derrotado? Pero no solo derrotado, porque mucha gente hasta el final decía que lo más probable era que tuviera que irse a una segunda vuelta, pero fue una victoria contundente, la de la coalición de oposición de la que usted forma parte. ¿Cuáles factores intervinieron para que ocurrieran las cosas así? Para responder esa pregunta, yo debo hacer una precisión. Y esa precisión tiene que ver con el carácter del sistema político que se estableció aquí en nuestro país, República Dominicana. A lo largo de sus mandatos, o sea, de 20 años de duración del Partido de la Liberación Dominicana, este logró establecer un sistema de partido dominante. El sistema de partido dominante, a diferencia del partido, del sistema de partido único, donde hay un solo partido, y del sistema competitivo de varios partidos, que es lo propio, lo que se supone que es lo propio de la democracia representativa, en el sistema de partido dominante, un partido logra ejercer un control de los órganos del Estado tal, y un control de las conciencias y un control de los organismos intermedios que le da un lugar de mucho privilegio dentro de la competencia política. Esto significa que todos los poderes del Estado quedan concentrados, un solo poder, en este caso el Ejecutivo, pero también que se controlan las conciencias, las formas de pensar de la persona, es lo que se puede, lo que se ha señalado en términos académicos, como un, el establecimiento de una hegemonía, de una hegemonía cultural. En este caso, lo que piensa el partido dominante, tiende a convertirse en sentido común de la sociedad. Todo el mundo tiende a pensar como piensan los directivos de ese partido. Y esto a través de, también, de otros mecanismos de control. Eso se hace fundamentalmente a través de los medios, pero hay otros mecanismos de control en países pobres como la República Dominicana, a través de las dádivas, los sistemas clientelares, ahora modernizados, entre comillas, a través de medios electrónicos, tarjetas y demás. Ahora, el modelo, por decirlo así, de ese sistema de partido dominante, es el modelo mexicano, del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México durante cerca de 90 años. El PRI. Ese sistema, o ese modelo de partido dominante, tiene una serie de características, y en México, una de sus características fundamentales, es la alternancia en el gobierno dentro del mismo partido dominante. Lo que le permitió a ese modelo controlar México durante casi un siglo, fue que cada seis años se hacía un relevo dentro del mismo partido. El principio de no reelección ha sido un principio, por decirlo así, sagrado en México. Pero eso fue lo que le permitió que se sucedieran en México lo que se llamaba la vieja camada y la nueva camada. Llegaba un presidente con su equipo, sustituía al anterior, luego otro, y así, durante seis años. La clave, entonces, del mantenimiento, vamos a decir, de la reproducción de un sistema de partido dominante, es que no haya reelección. Porque a partir del momento en que hay reelección, tiende a producirse en el partido dominante una polarización entre sus principales dirigentes. Y eso fractura al partido dominante y eso le impide seguirse reproduciendo en el poder. Es lo que yo venía señalando desde hace años que iba a suceder en República Dominicana con la pugna entre los expresidentes Fernández y Medina. Y efectivamente así fue. Eso se constituyó en un factor de desarticulación fundamental del sistema. El sistema de partido dominante no puede funcionar, por decirlo en términos muy populares y muy dominicanos, ese sistema no puede funcionar con dos gallos en el mismo gallinero. Ahora, ese fue un factor, pero hubo otros factores tan importantes como hice. ¿Como cuáles? Lo que pudiésemos llamar, y no exagero en el término, la degeneración de ese partido. Cuando digo degeneración, lo digo en el sentido de pérdida de sus esencias originales, pérdida de sus valores, de sus principios y de sus políticas generales. Por eso, cuando se escriba la historia, cuando se analice este proceso, los que hagan esa tarea tendrán que diferenciar bien lo que fue el PLD de Vos, el PLD de Lionel y el PLD de Danilo, y establecerán las diferencias correspondientes. Pero se fue dando una degradación, hasta el punto que valores esenciales enarbolados por el profesor Vos y que fueron el eje de su vida, su línea de conducta fundamental, fueron abandonados. Y ahí entramos al tema de la corrupción que alcanzó, en el último mandato de ocho años del presidente Medida, niveles, no voy a decir graves, no voy a decir elevados, porque realmente, para calificar esto hay que utilizar superlativos, es decir, porque fue un sistema de corrupción en grado sumo. Ahora, en un sistema así, también, porque se suponía también que era un gobierno basado en el saber, en el conocimiento, se suponía que el PLD, en sus orígenes, fue desarrollando gente capacitada y que esa gente sabía cómo manejar las cosas. Y efectivamente, se fue dando un cierto reordenamiento del Estado, pero la promesa esencial se dejó de lado con esa degradación, diríamos, en base a la corrupción. Y es la promesa de mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo dominicano. Al mismo tiempo que la República Dominicana fue creciendo económicamente, ese crecimiento se vio acompañado de una reproducción de la pobreza. Es decir, creación de riquezas, pero también reproducción de la pobreza. Y esa promesa de reivindicación para el pueblo dominicano fue soslayada. Entonces, ahí tenemos tres elementos. Las contradicciones propias de un sistema de partido dominante, es decir, la pugna entre sus líderes. Tenemos el tema de la degradación del partido de la liberación dominicana, que terminó bañado en un mar de corrupción. Y tenemos también ese no cumplimiento de la promesa de mejoría de las condiciones de vida del pueblo dominicano. El intelectual y político Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia, nos está ayudando a entender los últimos acontecimientos de la política. Bueno, vista esta parte, doctor, ¿cuál será, digamos, la situación inmediata del PLD? Hemos visto renuncia de legisladores que fueron electos en la boleta del PLD y otros dirigentes. El último fue el señor Octavio Lister, que acaba de renunciar. ¿Usted piensa que ese partido podría disminuirse o podría reconstituirse? Para responder eso antes, debo recordar lo siguiente. Señalé tres grandes factores que contribuyeron a la superación del sistema de partido dominante. Pero hay otros. Dentro de esto hay toda una serie de conflictos económicos, conflictos sociales y conflictos internacionales que menoscabaron las bases del gobierno del presidente Medina. Ahora, ese conjunto de factores fue creando las condiciones para una gran convergencia, una gran alianza en términos políticos, que se expresó en las urnas a través del Partido Revolucionario Moderno y a través de los partidos que fueron o fuimos aliados de este partido en las elecciones. Pero también muchos sectores sociales y políticos convergieron en esa alianza. De manera que ahora tenemos un gobierno que tiene que dar cumplimiento o tiene que contribuir a resolver, yo diría, las grandes contradicciones de la sociedad dominicana de hoy. Mientras de esas grandes contradicciones hay que señalar la contradicción dictadura democrática, la contradicción justicia e impunidad y la contradicción bienestar, precariedad económica. ¿Por qué dictadura democracia? Porque todo el propósito del presidente Medina estuvo encaminado a perpetuar, mediante medios antidemocráticos, su gobierno, su poder. Y finalmente ese propósito de perpetuación fue ya el elemento que terminó fracturando el partido dominante, terminó fracturando el PLD, el fraude que fue objeto del expresidente Fernández en las primarias de octubre de 2019. Ya ese fue el aviso final, a partir de ahí se produce la ruptura, y de hecho el expresidente Fernández pasa a ser parte de la oposición, la oposición a la perpetuación. Ahora, ese propósito democrático no concluye con la derrota del PLD. Ese propósito democrático todavía, ese proceso de restauración democrática, podríamos llamarle así, o de afirmación democrática, todavía está en curso, está en construcción. ¿Qué se debe hacer? Todo el fortalecimiento de institucionalización democrática prometido por el PRM. De manera que hay toda una serie de tareas ahora en las que debe contribuir, participar no solamente el PRM y las fuerzas que fuimos aliadas del PRM, debe contribuir la fuerza del pueblo, deben contribuir las fuerzas que fueron aliadas de la fuerza del pueblo, deben contribuir incluso los sectores del PLD que logren comprender esta situación en el actual contexto, y sobre todo debe participar todo el pueblo dominicano. O sea que el desafío apenas comienza con la derrota del PLD, el desafío del fortalecimiento o institucionalización democrática apenas comienza. Por otro lado está el tema justicia, la contradicción justicia-impunidad. Es decir, ahí también el gobierno apenas tiene cuatro días de instalado, pero dependiendo de cómo se resuelva esa gran contradicción, es que nosotros podremos determinar... Se dio un paso que tiene un gran valor, la reivindicación de Miriam Germán, y lo que el presidente le dijo, ustedes ahora en adelante, a ella y a Jenny Bernice, ustedes las únicas directrices son las de la Constitución y las leyes. Cierto, pero no quita institucionalmente, es decir, el presidente de la República ha expresado esa voluntad, pero institucionalmente el Ministerio Público es dependiente, mientras no se reforma la Constitución sigue siendo dependiente del Poder Ejecutivo y específicamente del presidente de la República. Pero eso es parte de ese conflicto, de esa contradicción. Y la tercera gran contradicción es la contradicción entre bienestar y precariedad, pobreza. Y ahí el desafío se ha acrecentado con la crisis. Hay personas que dicen las crisis, porque hablan de la crisis sanitaria, de la crisis económica, hablan de la crisis, de las diversas crisis. En realidad, yo soy del parecer que no se trata de distintas crisis. Estamos frente a una gran crisis de la cual no se ha tomado conciencia. Estamos en medio de una crisis de civilización. La crisis sanitaria está vinculada, la crisis económica está vinculada a la crisis ambiental. Son parte de la misma crisis. Y esa crisis, yo puedo, me atrevo a afirmar que es la más importante de los últimos 500 años. ¿Tanto, doctor? Sí, por lo siguiente. Porque en términos conceptuales, el mundo no era uno. Bueno, me explico. Hace 500 años, con los grandes descubrimientos, es que se toma conciencia de que el mundo tiene las dimensiones que hoy le conocemos. Antes se conocían, bueno, Europa, China, la India, África, pero todos, América, todos por separado. Cuando se toma conciencia de que es un solo mundo, de que todos formamos parte de un planeta, eso hace apenas 500 años. Antes no existía esa percepción que hay hoy de lo que es la humanidad. Ahora, a raíz del descubrimiento de América, se produce la transformación del sistema productivo. Y algunos autores han llamado a eso, que pasamos a un sistema mundo. Ya los sistemas no son locales, no son regionales. Vivimos en un sistema mundo que nace con los grandes descubrimientos. Bueno, se expresa con los grandes descubrimientos. Pero esos grandes descubrimientos son los que permiten potenciar el desarrollo del sistema industrial, el desarrollo del sistema capitalista. Y eso ha transformado el mundo, porque se transformó el conocimiento, se transformó la forma de vida, se transformaron, se pasó a vivir en las ciudades. Es decir, es lo que muchos llaman el gran proceso de modernización, que se manifiesta notablemente a partir del siglo XIX. Pero ese proceso de transformaciones, es decir, lo que significó el hecho de que el capitalismo se hiciera un sistema mundial, que es el sistema dentro del cual vivimos, ese sistema fue destruyendo, primero fue utilizando parte de la naturaleza y luego la fue destruyendo. Y ahí entramos entonces en el papel que han jugado el ser humano, los hombres, ¿verdad? En la destrucción de la naturaleza. Y ahí entramos a la crisis ambiental. Y esa crisis ambiental está provocando el surgimiento de una nueva era geológica. Es decir, hasta el punto de que ahora ya, es decir, así como se vivió en las diferentes épocas históricas, el Holoceno, es decir, ahora estamos en el Antropoceno. Es decir, ahora estamos en una época en que la naturaleza ha sido modificada y está siendo modificada todos los días por el ser humano. Digamos entonces, doctor, que esta pandemia es una parte de esa crisis que usted vislumbra mucho más amplia y mundial. Son crisis distintas. Los últimos descubrimientos señalan que la pandemia viene, como muchas otras, de la destrucción de la naturaleza. Es la destrucción progresiva de los bosques, de las áreas naturales, que al eliminar el hábitat de toda una serie de animales y de plantas, ha hecho que bacterias y virus que normalmente viven dentro de estos seres, de estos seres vivos, ¿verdad? Dentro de las plantas, dentro de los animales, es decir, toda la parte de todo lo que es biología, todo lo que es biológico en el mundo. En la medida en que se destruye su hábitat natural, es decir, esas pasan, en este caso los virus, pasan a otros ambientes donde encuentran unas posibilidades muy extensas de crecer. Por eso se habló mucho de que, en un momento dado, de que la pandemia tenía como origen el consumo de murciélagos. Se dijo eso. Sí. Pero la culpa no es del murciélago, como de otros animales, como el pangolín, animales. La culpa no es de esos animales. La culpa es del ser humano que ha destruido el hábitat natural de esos animales y ha permitido la expansión de esas muchas enfermedades que se han convertido en pandemias. ¿Y entonces si nos permite? Tenemos que ir a otra pausa, doctor. No, yo sé. Está bien. Vamos a la pausa y sigo. Y continuamos. Bien, vamos a la pausa. El doctor Max Puig es nuestro invitado de hoy, que nos está dando una cátedra de todo el origen de esta situación que está viviendo el mundo. Bien, doctor, continúe. Vamos ya un poco sintetizando porque estamos en el segmento final. Sí, en realidad no es una cátedra, explicando algunos elementos de esta crisis. Decía que, por eso, y lo voy a resumir, que la transformación, la acción humana sobre la naturaleza, es decir, ha generado el antropoceno, ha generado una nueva época, y en esa nueva época se pone en peligro la existencia misma de la vida sobre el planeta. Esa es la llamada crisis climática, que algunos hablan ya, o la crisis ambiental, que hablan no ya de crisis, sino de colapso ambiental. Esa evolución ha generado muchísimas enfermedades y pandemias, que son las llamadas enfermedades de la globalización, enfermedades que no existían, que tienen que ver con lo que yo acabo de señalar, pero tienen que ver también con otros factores, como la contaminación, la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. Es decir, ha generado fundamentalmente el cambio climático, el calentamiento de la tierra, y está generando que la vida se va a hacer insoportable y quizás imposible, la vida sobre la tierra. Ahora, todas esas crisis, que son una sola, es decir, esa crisis, si se quiere, del sistema productivo, porque las crisis económicas son recurrentes, hay una teoría de los ciclos. Los ciclos de crecimiento y de crecimiento. Y de crecimiento y la teoría de las crisis cíclicas. Entonces, todos esos elementos, todas esas crisis en llamadas económicas, tienen que ver también con la crisis ambiental, con el agotamiento de los recursos. Y tienen que ver con el hecho de que cada vez se profundicen más las diferencias sociales en el planeta, cada vez hay más riqueza creada, pero cada vez hay más distancia entre los poseedores de bienes y los no poseedores. Claro, porque no afecta a todos por igual, siempre es así. Y entonces, el resultado de eso es que se han sucedido toda una serie de pandemias y se anuncian otras. Se anuncian otras. Ahora, hay que ir al fondo. El tema no es simplemente sanitario, no es una crisis sanitaria. Lo sanitario es una parte de una crisis mundial. Y esa crisis mundial tiene su raíz en el desarrollo de ese sistema productivo industrial y tiene su raíz en lo que se le ha hecho a la naturaleza a partir de ahí. Doctor, vistas las cosas así, entonces no es un asunto que pueda enfrentar por separado un país. Ninguno. Ninguno. ¿Qué debemos hacer? Y a propósito que usted tiene una tarea delicada, importante. Justamente, justamente, República Dominicana, en frente a esta crisis mundial, es decir, el cambio de gobierno dominicano se da en medio de esta crisis mundial. Estamos frente a una crisis nacional y esa crisis nacional se inserta en esa crisis mundial. Europa acaba de llamar a hacer un planteamiento que es fundamental no solo para Europa, sino para el mundo. Y es que el mundo no puede ser reconstruido como era antes. Es decir, hay que hacer una reconstrucción verde. Es decir, no podemos pensar que se va a volver a la economía anterior y que se va a seguir trabajando y se va a seguir produciendo. Y se va a seguir destruyendo el planeta como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero aquí acabamos de inaugurar una planta que quema carbón. Bueno, pero precisamente eso es una de las tareas. Es decir, República Dominicana se ha comprometido con los acuerdos de París a reducir sus emisiones. Pero con la planta de Punta Catalina no solamente no se reducen las emisiones, se aumentan las emisiones y se compromete la salud de las personas. Es decir, lo que esa planta va a costar en términos de externalidades es inmenso. Las externalidades son lo que los economistas llaman factores externos. Y si se considera factor externo una enfermedad, ¿cuánto más le va a costar a la sociedad dominicana, al Estado dominicano y a las familias, curar a todas las personas que se van a enfermar en Punta Catalina? ¿Y el daño a todo el ambiente en esa zona también? Todos esos daños, la producción, el mando, no puede haber mando orgánico, no puede haber todo eso, se va a destruir. Entonces, lo que hay que abordar, las tareas que tiene el nuevo gobierno, son tareas, sí, de eso. Bueno, sí, particularmente se enfrenta a los sanitarios, se enfrenta lo económico, pero todo eso está conectado a lo ambiental. El mundo entero sabe, el mundo entero ya sabe, ya se ha ido tomando conciencia, salvo algunos, que son los llamados negacionistas, es decir, salvo algunos, se han dado cuenta de que esto tiene que ser abordado con una perspectiva de conjunto. Las funciones que yo he sido llamado a desempeñar en el gobierno, como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, es una parte esencial, porque aquí no se puede volver a la vieja economía, aquí no se puede volver a un viejo sistema de producción que lo que hacía era preservar, que lo que hacía era perpetuar las desigualdades, perpetuar la pobreza, y hacer que la gente sean mucho más vulnerables frente a los riesgos del clima, cada vez los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más poderosos, menos previsibles, más destructivos, más costosos en vidas y en recursos, pero también un sistema productivo que ha venido condenando el pueblo dominicano a la pobreza. Para eso no basta con reconstruir la economía, es decir, lo que hay que reconstruirla sobre nuevas fases. En ese sentido, cuando se habla de nueva normalidad, es decir, hay que ver qué significa, si vamos a volver a lo anterior, pero lo anterior es lo que en sentido general ha sido rechazado por el pueblo dominicano. El sistema político que ha sido rechazado, ese sistema de partido dominante, es el producto de ese modelo de crecimiento económico con injusticia social que no podemos restaurar ahora. Es decir, ahora hay que crear una sociedad, trabajarla sobre nuevos vasos. Muchísimas gracias, doctor. Siempre nos quedamos con las ganas cuando usted es el invitado, porque aprendemos mucho y yo sé que también todos los amigos televidentes. Ya le volveré a invitar para que hablemos de ese y otros temas, porque se nos quedó un poco por ahí la parte de lo que vendrá en el partido de la liberación dominicana y en otros partidos en esta situación nueva. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento Portal y Acento TV.